Hace unos meses fui a visitar el campus de la universidad que planeaba asistir. Realmente me gustó. Paisaje bonito, buenas clases de arte, pero el campus es muy grande y por eso los estudiantes se transportan en bicicletas o en skates para llegar más rápido a sus clases. Fue cuando decidí que me gustaría probar a andar en skate. Es más fácil de llevar que una bicicleta sin mencionar que sería más cómodo. Y me gustaba la idea de tener un hobby tan cool. Después de algunas investigaciones, decidí ir a una tienda y verlas en persona y a lo mejor hablar con algunos expertos. Mi mamá y yo fuimos en auto al centro comercial y entramos en la tienda de skates donde fuimos recibidas por un empleado muy amable. La tienda era pequeña y literalmente podías tener una conversación con alguien en otro lado de la habitación, pero aún era un sitio cool. Mientras mi mamá hablaba con el empleado sobre lo que buscábamos, decidí probar un skate que estaba en exhibición. Había una pequeña alfombra que la tienda proporcionaba para que los clientes se subieran sin resbalar del skate, así que la usé para probarlo. Era genial, hasta que me di cuenta de que estaba empezando a rodar lentamente fuera de la alfombra. Empecé a entrar en pánico silenciosamente. Esta alfombra era lo único que me mantenía a salvo de caerme de ese skate. La necesitaba, confiaba en ella y me estaba traicionando. ¡Detente! Las personas reaccionan diferente en situaciones de pánico. Para mí todo se mueve en cámara lenta. Solo pensaba en las horribles maneras en las que iba a terminar. Me sentí como Mufasa cuando estaba encima del acantilado con Scar. ¡Alfombra! ¡Ayúdame! Larga vida al rey reina porque técnicamente eres del género femenino pero la frase usa el equivalente masculino. ¡No! Está en piedra de news. En ese momento comencé a tener una crisis nerviosa. La mitad del skate estaba en el suelo y comenzaba a tomar velocidad. Rápidamente miré a mi madre para ver si se estaba dando cuenta del peligro en que estaba. Aún charlaba. Tenía que hacer algo antes de ser lanzada al abismo del espacio-tiempo. Así que lentamente comencé a poner mi pie en el suelo. Debería ser capaz de solo dar un paso fuera del skate nada más. ¡Oh Dios! ¡No hagas nada estúpido! ¡No hagas nada estúpido! Pero el problema era que mientras estaba bajando, el peso de mi cuerpo fue hacia adelante, lo cual obligó al skate a ir en dirección contraria. Esto me sorprendió con la guardia tan baja que tropecé hacia atrás, lanzando el skate por el suelo y vi cómo se chocaba muy fuerte contra el mostrador que tenía otros skates. Todo el mundo lo vio, ya que estábamos básicamente respirándonos los cuellos en una tienda del tamaño de un baño. Mi primera reacción, como la mayoría de las veces, fue simplemente reírme de lo que pasó. Pero era una risa muy incómoda que estaba usando para decir... ¡Oh! ¡Ups! Lo siento, solo soy una tonta. Pero en mis pensamientos... ¡Basta! ¡No me miren! ¡No! Nos fuimos y cada vez que paso por esa tienda, simplemente me avergüenzo. No puedo volver allí nunca más. Estampida de news. ¡Hola a todos! Soy Janet Boca e interpreto a Jayden. Quería contarles algo que me tiene muy emocionada. Estoy trabajando en una animación que luego voy a subir a mi canal. Mientras tanto, voy a subir algunos doblajes. Los invito a que lo visiten. Hace poco subí un doblaje de una animación llamada el Cupcake de los buenos consejos. Espero que lo disfruten, realmente me encantó hacerlo. Recuerden que nosotros no tenemos nada que ver con la animación, solo realizamos el doblaje. Apoyen el contenido original. Si te gustó el video, puedes darle like y compartir. Muchas gracias a todos por ser parte de Daptop. ¡Saludos!